Ya va, vaya, mi acuquita, ahí está el micrófono. Unas palabras, por favor, para su mani. Hola, hola, diga. ¿Aló? No, aló. Aló, aló. Aló, 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 diga. No, aló. Ahí la mujer le queda ahí. Bueno, yo le voy a dar este regalo a mi hermano, aunque no sea una gran cosota. Como dijo la Melisa. Pero, a ver si le gusta, yo se lo doy con mucho cariño y amor. Y una palabrita para su mami, usted. ¿Qué tan importante es su mami en su vida? ¿Ah? A saber. O sea, que no es importante su mamá para usted. Bien. Vaya, entonces, ¿por qué, pues? ¿Por qué es importante su mamá a usted? ¿Por qué? A saber. A saber. ¿Por qué le hace la comida? ¿Por qué le hace la comida? Ah, no, la niña, la tía Ana. No, sí, no sé. Ah, su mamá se la hace. Ella vive cuando yo la necesito, ella siempre está en comida. Vaya, sí, cabalito. Vaya, entonces, llame a su mami, pues. No me dejo. ¿Qué pasa el abuelo? ¿Qué pasa el abuelo? ¿Qué pasa el abuelo? No. No. Sí. ¿El otro? ¿Ah? El otro, sí. No digo nada, papá. Sí, diga de su hija, porque como tiene más hija, papá. ¿Su hija es importante para usted? Sí. Vale, ¿por qué es importante? ¿Cómo no? Bueno, gracias hija por el detalle. Te quiero mucho. A Boja, a Nayeli. Y sí, son importantes en mi vida, porque las tuve en mi vientre nueve meses, a las dos. Y le doy gracias a Dios por haberme dado unas hijas maravillosas y que las amamos con todo mi corazón. Bueno. Siguiente. Vamos a ver a alguien que sea blantín de los bichitos. La niña Gaby. Vaya pa' niña Gaby. Pase, pues. Pase. ¿Tiene regalo o vamos a...? ¿Sí tiene regalo? Ayúdenle entonces a escogerlo, ya sabe cuál es ella. ¿Cuál es usted? Ah, pues pase, dárselo, Gaby. ¿Y la rosa? ¿Y todo tiene rosa? ¿Quiere decir algo, Gaby? Allá está el micrófono, miren. Ah, pues este lo voy a prestar. ¿Quiere a su mamá? Sí. ¿Cómo se llama su mami? Abby. Abby. ¿Y para usted es importante ella? Sí. ¿Por qué es importante su mami? Porque toda la vida va a estar conmigo. Ah, ella sí sabe, mire. Jajaja. Vaya, entonces háblele a su mami, pues, Gaby. Mami, ¿eh? Jajaja. Tengo el micrófono para que le den un abrazo. Sí. Mami, mami, mami. Bueno, entonces ella es Javi, es mamá de Gaby y es hermana de Normita, de Armandini y de Chuy, ¿verdad? Sí. Bueno, una palabra para su hija. Bueno, pues, yo, un niño en la puerta. Siempre podemos visitar, yo estoy a la pared. Y gracias, un amor, por un regalo. Bueno, usted tiene a una de las niñas más educadas, más inteligentes y bien portadas que hay aquí. Porque Gaby es de las niñas que no hacen nada malo, solo, solo, bueno, bien inteligente su hija va a usted. ¿A quién habrá salido? ¿A usted? No, dice. A Armando menos, porque ahí, a ver. ¿A quién? A la tía. A la tía. ¿A cuál tía usted? A la Norma. No, hermano, no sabía eso de usted. Ah, bueno, vaya. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Vaya, equi, pase equi. Allá está el micrófono, mira, agárralo. Allá, mire. Vaya, equi. ¿Usted quiere a su mami, equi? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Con todo su corazón? Sí. ¿Con toda su mente? Sí. ¿Con todas sus patas? Sí. Sí. ¿Con todos sus dientes? Ah, no. Vaya. Y no tiene, va, con cuáles dientes. Vaya, equi. Y usted, usted, para usted es importante su mamá. Sí. ¿Por qué usted? Porque me quiere mucho menos. Porque le da comida. Ella sí le da comida a usted. Y lo lleva a la escuela también. Porque me dio vida de sí. Porque me dio vida. Ah, también sabe el niño. Vaya, entonces háblele a su mamá, equi. ¿Cómo se llama su mami? Espérenme, espérenme. ¿Cómo se llama su mami? Julia. Julia. Ahí, eso sí. ¿Y su hermana? Mi mamá. ¿Y su hermano? Equi. Equi. Vaya, entonces pasen ya, Julia. ¿Cuál es su regalo, equi? Abajo, ahí está. No, en otro. Tenga, usted no vaya a hablar. Eso, eso, cabrita. No, cualquiera. No lo puede, está pesado. Gracias, hijo, por ver nada de este regalito. Yo sé que tú me quieres mucho y yo también a ti. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años tiene Edgar? Digo, digo, Emanuel. Cinco años, siete meses. Ah, todavía no ha cumplido seis. No, todavía no. Ah, le falta todavía. Pero ya hablaba, que antes no quería hablar, pero ya habla un poquito. Cabal, sí, sí. Pero ya dice sí, por lo menos, ya aún adelanto. Vamos a ver, vamos a ver si también habla. Vamos a ver si ya habla también. Está escondiéndola. Está escondiéndola. Ya sabe que va ella. Pase, Nati. Dele el micrófono un poco, por favor. Déselo. Vaya, Nati. ¿Qué significa su mami para usted? ¿Bastante? Sí. No tiene volumen. Quiero verte. Ah, pues cambiemos. Traje ni habla y ni sin volumen. Me gusta. Cómelo. Hola, hola, hola. Vaya. ¿Es importante su mamá para usted? Sí. ¿La quiere mucho? Sí. ¿Con todo su corazón? Sí. ¿Con toda su mente? Sí. ¿Con toda su fuerza? Sí. ¿Y a su hermana la quiere? No. Ah, es que es la hermana Mari. ¿Y a la chiqui también? Ah, pues sí, mire. Ah, pues sí, mire. Vaya, entonces, ¿su mami la cuida todos los días? Sí. ¿Le da comida? ¿Le da duro? Ah, pues está en la jugada. No le pega a su mami usted. Sí. Ah, vaya que sí. ¿No es que sabe usted que un padre que no castiga a sus hijos porque no los quiere? Si los castiga es porque sí los quiere. ¿Verdad que sí, mamás? Yo digo que sí porque si no castigan a los hijos es porque les vale. Y si los castigan es porque no quieren un mal para ellos. Así de que, para mí, mi forma de ver es que si uno no castiga a los hijos es porque los quiere. Si no preguntan a la popi, si no le doy riata, yo también. ¡Vamos! Mejor se va. Ya sabe que me voy a quitar el cincho ahorita. Vaya, entonces llame a su mami después, Nati. ¿Cómo se llama su mami usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se le olvidó, eh. Chirlica, diga. ¿Cómo se llama? Bien. Ah, Elena. Pasa, niña Elena. ¿Puede caminar? Sí. Ah, vaya. ¿Cómo me dijeron que yo he estado malita? Sí, he estado malita. Bueno. Sí, me lo decía. Ah, ya sabe cuál regalo de ella, ¿no? Sí. Ah, ok. Y cómo ven para encontrar regalos aquí en todos ustedes. Presta un micro. Ah, gracias. Ah, le dijo. Víjale, ¿cómo le dijo? ¿Quiere llamar? Vaya. Sí, habla. Gracias, mi amor, por el regalo que me has dado. Yo le doy gracias también a Dios por habernos regalado, ¿verdad? Estos hijos maravillosos. Menos a chiquis, menos a chiquis. Para mí, todos son muy importantes. Ah, bueno. No quiero mucho. Se vale mentir. Vaya, este... Otro niño pequeño por aquí. Quiero ver, quiero ver, quiero ver... Don Coco. Pase, Don Coco. ¿Cómo le va, Don Coco? ¿Usted sí habla? ¿Usted sí habla? ¿No sabe hablar? ¿Sí habla o no habla? Sí, va. ¿Y le gusta hablar? Como perico. Por acá en la de verde, va. Así dice la maestra. ¿Cómo dice? Que es la clase. Así es. Ajá. Vaya. Entonces, Don Coco, ¿usted sí quiere a su mamá? No. No. Es que... No quiere a su mamá. Bueno, no. No quiere a su mamá, Coco. ¿Sí la quiere? ¿Bastante? Poquito. Vaya, está bueno, Coco. ¿Y para usted es importante su mami? ¿Y por qué la quiere tanto usted? ¿Pero por qué, pues? Dígame, ¿qué hace su mamá por usted? ¿Qué hace su mamá por usted para tenerlo contento todos los días? ¿Ya no se acuerda ya? Pero le da comida. Sí. Le... 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 Le ayuda con las tareas de la escuela. Sí. Y... Le lava la ropa. Sí. Le cocina bien rico. Le cocina bien rico también. Sí. Y le da riata también. ¿No? Ah, eso no. Vaya. Entonces llame a su mami por estar en Coco. ¿Ah? ¿No? ¿No? Vaya, chiquito, regalito, eh. Vaya. Vaya, ya no puede. Le ayudo con el micrófono porque le da un abrazo a su mami. ¿Ah? Denle un abrazo a su mami, denle regalito, dígale feliz día a las mamás. Sí. 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 Hay muchas cosas que no hemos ido haciendo. Es que vayan abriendo los regalos. No sé si los quieren abrir aquí o después. No, después. ¿Ah? Sí. Sí, sí se vale abrirlos. ¿Ah? No, pues ya, obvio que no lo vamos a quitar usted. Ah, ¿qué ella opina? ¿Ah? Pues sí, no, que lo vamos a quitar, va. Este, vaya, entonces, con las que pasen ahorita, con disocioso, vamos a ir abriéndolos. Trae otra mesa para ponerla aquí de enfrente y que lo vayan abriendo ahí para que no estén agachando algo. Aunque sea la chiquita, aquella cuadradita. ¿Está la chiquita? ¿Cuál? 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 No la miro. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿La chiquita? ¿Dónde está chiqui? Se perdió. Hola, ella es chiquita por aquí. Hola. Hola. Yo creo que Jason dijo que no traía a la mamá porque pensó que estaba... Estábamos en juego aquí, el de allá, yo también eso creo. Eso creo yo que por eso se confundió de juego a Coco. Sí, esa es.